Cascos cobraba por alquileres a Asturianas siendo presidente del Principado. Francisco Álvarez Cascos alquilaba en Madrid a través de una sociedad a su nombre despachos de 12 metros cuadrados, similares al que cobraba a su propio partido como sede en Madrid y que nunca llegó a usarse. Entre las empresas que abonaron alquileres al exministro de Fomento del PP se encontraban varias firmas asturianas. Según desvela ABC este martes en su análisis de las cuentas de las sociedades del que fuera presidente del Principado, la información mantiene que esos pagos se realizaron, incluso, en el periodo en el que Álvarez Cascos ejercía como presidente del Principado. Según el diario madrileño, Cascos se hizo con la propiedad en 2008 y constituyó 5 Allium. A través de ella, alquilaba despachos de pequeño tamaño. Una de las firmas que abonó hasta 184.000 euros fue Fortisoft Sistemas Empresa radicada en Asturias. También realizó abonos la empresa Juan Roces. Firma de la familia del que fuera diputado y exvicepresidente de la Junta Pelayo Roces. Uno de los más afines al exministro. Según ABC, esta empresa abonó más de 50.000 euros. Entre los meses de abril de 2011 y enero de 2013, incluido el periodo en el que Cascos fue presidente del Principado. También pagó hasta 52.700 la empresa Asturiana Inversiones García Rodríguez. El total del dinero ingresado por el exministro. Vinculado presuntamente a alquileres, supera el medio millón de euros. La empresa 5 Allium fue adquirida por Cascos a su esposa, María Porto, por 3.006 euros y el exministro constó como administrador único hasta junio de 2011. Cuando volvió a manos de Porto. En esa época, Cascos entraba en la política asturiana. Fue en 2014 cuando el propio exministro pidió disolver la sociedad. La firma 5 Allium fue la misma por la que Cascos cobró a su propio partido. Foro Asturias, hasta 5.400 euros al mes en el periodo entre octubre de 2012 y diciembre de 2014. Tal y como publicó la Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, en mayo de 2020. Los dirigentes foristas aseguraron que ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de esa supuesta sede en Madrid. Únicamente el diputado Isidro Martínez O'Blanca aseguró que ocasionalmente la había utilizado en alguna reunión. Precisamente ese alquiler consta en la denuncia presentada por Foro contra el que fuera su presidente. Acusándolo de apropiación indebida. Cascos deberá sentarse en el banquillo al decidir la audiencia provincial que se celebre el juicio. La Fiscalía le pide dos años de cárcel.